Antes de empezar el video voy a dejar unas cosas claras Número 1 Todo el contenido que van a ver fue contenido eliminado O contenido que nos hemos dejado para otro momento Y ahora lo tomamos con contenido ahorita Sin nada más que decir, comencemos con el video Música Acá como ven, el traje de Ghost es el de la saga de Zen Pero el de inicio, y el de beginning es el de la saga de entrenamiento Acá como ven, ya es muy distinto a la versión original y el escenario también Ahora vamos a ver unas imágenes Mostrando algunas cosas extra del inicio de la batalla Música 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 Pero vamos a mostrar otra miniatura, lo dejo en el video, no se lo pierdan. Bueno, acá como ven, mi producción dijo, bueno, vamos a hacerlo, bueno, lo hacemos. Entonces vamos a mostrar la miniatura. Esta miniatura se ve muy diferente a las originales. No sé cuál será su referencia, pero para mí es mejor la primera y es la original. Música Acá como vemos en el fragmento, se ve muy distinto lo que sería el Stab y también el RGB, pero el tema es que la producción decía hacer esto y así chicos, siempre. Para que vean nada más una muestra acá, ahora vamos a mostrar imágenes sobre el inicio de la batalla y otras cosas más. Música 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 Y seguro lo van a recordar Hasta el próximo video chicos Adiós